La Universidad de México Aquí también grabamos para hacer unos flyers bien bonitos y empezar a trabajarlos, todo nuestro, hay que traer guayas y limpiar y... ¿Tú trabajas en el otro lugar? Yo me trabajo en el otro. Ah, rotativamente. Sí, a todos. Qué bueno. Mira, mira, mira. Mira. Aquí le vamos a hacer, ahorita te lo mandas al rey, que este es el local, para que él vea que aquí puede hacer tus bares privados. Este se la baja, se la vamos a llenar de licor. Mira, mira. Así es. Mira, mira, mira. Mira, mira.